Gratitud Hay en mi alma Gratitud Hay en mi corazón Porque tú Me liberaste Y a mi alma Quitaste el dolor Te sobraste en amor Pues al darme el perdón Tú me diste más De lo que yo te pedí Te sobraste en amor Siendo yo pecador Y al morir en la cruz Me diste la salvación Te sobraste en amor Al morir Me libraste De la misma muerte Y en tus alas Halle protección Y hoy confiado Vivo en ti seguro Más no temo Pues contigo estoy Te sobraste en amor Te sobraste en amor Pues al darme el perdón Tú me diste más De lo que yo Te pedí Te sobraste en amor Siendo yo pecador Y al morir en la cruz Y al morir en la cruz Me diste la salvación Te sobraste en amor Siendo yo pecador Y al morir en la cruz Me diste la salvación Me diste la salvación Te sobraste en amor Al morir Te sobraste en amor 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 Gracias.